¿Qué tiene que ver el FMI con la crisis política que vive Ecuador? Es una pregunta que muchos de ustedes nos han hecho. Miles de personas lideradas por el poderoso movimiento indígena se han lanzado a las calles a protestar contra las medidas económicas del presidente Lenín Moreno. Es el llamado paquetazo, que incluye la polémica eliminación de subsidios al combustible, entre otras medidas. ¿Pero cuál es el papel del FMI en todo esto? Esto es lo que les vamos a explicar en este video. Ecuador le pidió créditos al organismo financiero internacional, como hacen otros países porque necesitaba sanear sus cuentas. Es un país muy endeudado. Pero ojo que endeudarse no es necesariamente malo. Hay ocasiones que permite a los países invertir y crecer, como ocurre con economías como las de Estados Unidos o Japón. La cuestión es cómo endeudarse y hasta qué punto. Veamos el caso de la deuda de Ecuador en un gráfico. Esta es la evolución de la deuda total, es decir, la suma de la deuda externa con la deuda interna de Ecuador desde 1990. Fíjense en este máximo en el año 2000. La deuda superó los 80 mil millones de dólares y esto representaba el 85% del Producto Interno Bruto. Ese año se vivió en Ecuador la peor crisis económica del país. Hubo paquetazo, protestas y se decretó la dolarización. Y la crisis llevó a la caída del presidente Yamil Mawad. Después, la deuda se fue reduciendo drásticamente. En solo nueve años, Ecuador había reducido su endeudamiento por debajo del 20% del Producto Interno Bruto. Pero desde 2009 la tendencia comenzó a invertirse. El gobierno del expresidente Rafael Correa comenzó a aumentar la deuda y no ha dejado de crecer hasta ahora. El tema no es tanto endeudarse, sino en qué se gasta ese dinero y si esa inversión va a generar riqueza. Los números dicen que no fue necesariamente así en los últimos años del gobierno de Rafael Correa. La deuda crecía y el Producto Interno Bruto no tanto. Según el FMI, en esta época uno de los problemas fue que los aumentos salariales fueron superiores al crecimiento de la productividad y eso afectó la competitividad del país. A esto hay que añadir el desplome del precio del petróleo en 2014, que supuso menos ingresos para este país petrolero y, por supuesto, más dificultades para pagar sus deudas. Y precisamente el tema de la deuda fue clave en una de las rupturas más sonadas de la historia política de Ecuador. Lenín Moreno, quien fue vicepresidente de Correa, llegó al poder en 2017 celebrando junto a su aliado y predecesor. Pero una vez en el poder, Moreno acusó a Correa de haber aumentado el gasto público con medidas populistas, de maquillar cifras y de haber llevado a Ecuador al punto actual de la crisis económica. Pero por su parte, Correa lo niega y acusa a Moreno de traidor. Bueno, ¿y qué hizo el gobierno de Lenín Moreno? Intentar refinanciarse pidiendo créditos. Entre otras entidades, al FMI, un organismo internacional creado en 1944, tras la gran depresión de los años 30, con el objetivo de evitar otras crisis similares. A día de hoy, otorga créditos en países en problemas, pero les exige reformas a cambio. Así se acordó el préstamo de 4.200 millones de dólares a Ecuador. Para garantizar el pago de la deuda, Ecuador tuvo que trazar un plan económico. Es justamente ese famoso paquetazo por el que protestan los ecuatorianos. Según el FMI, este plan ayudará a elevar el crecimiento y estimular la productividad, además de crear empleo. ¿Pero funcionan o no estas recetas del FMI? Bueno, son controvertidas. Para muchos analistas no han sido muy exitosas en América Latina. Dicen que las recetas de austeridad del FMI se han vuelto sinónimo de recesión, desempleo y desigualdad. Además, las medidas de ajuste casi nunca son populares y a menudo llevan a la inestabilidad política. El ejemplo más mencionado por ustedes en los comentarios de nuestro canal es el de Argentina, que ha tenido una relación tensa con el FMI. Y fuera de América Latina también tenemos el ejemplo de Grecia, que tuvo que aplicar medidas de austeridad a cambio de créditos. Pero hay expertos que señalan casos positivos con los créditos del FMI, como la ayuda a Costa Rica en 1980 o en Brasil en 2002, que en el corto plazo evitó al país caer en el default o impago con un préstamo de 30 mil millones de dólares y con ajustes graduales que lideró el expresidente Lula. Aunque en estos dos países las condiciones para prestar dinero fueron menos duras. Ahora es Ecuador el país en crisis y el FMI ha vuelto al rescate. Pero como ha ocurrido antes, serán los indicadores económicos a largo plazo los que nos digan si la receta esta vez valió la pena. Mientras, a la crisis económica de momento se suma una nueva crisis política. Bueno, ese video que acaban de ver lo hicimos porque ustedes nos hacían muchas preguntas sobre el tema del FMI. Así que ya saben que los estamos leyendo como siempre y no se olviden de suscribirse al canal. Hasta la próxima.